Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a estar presentando a estos muchachos porque los tengo, por lo menos tengo la mitad de los cacaos Tenemos a Eduardo, a Ricardo y a Adriana Bueno, es una propuesta que traíamos en mente varios amigos de ahí, de la Universidad de Costa Rica Sobre todo la Arrancan, Calo, Ramón y Rolo Y después nos fuimos incorporando otros compañeros, ¿verdad? Sobre todo que nos conocíamos a través de ya sea Tafor en la Universidad de Costa Rica, San Pedro, por aquí y por allá, ¿verdad? Y cuéntame una cosa, cuando ustedes están ahí en el escenario y ven la vibra de la gente, como bailan y todo Yo me imagino que debe ser eso también muy motivador Sí, siempre es muy bonito ver como la gente se expresa y se suelta y de pronto deja de ser sí misma, ¿verdad? Como que cambian y hacen cosas que tal vez no harían en un ambiente más moderado Y pienso que Calo lo expresó una vez, que uno puede llegar a cambiarle la vida a alguien Si uno hace bien su música y es sincero con lo que hace Nos vamos a un ensayo y tenemos una base y a partir de esa base vamos construyendo, ¿verdad? Y lo que resultó ser una línea bastante sencilla termina siendo algo bastante complejo Porque somos bastantes músicos y cada uno con sus influencias Pero lo bonito de Cacao es que más allá de reunirnos a ensayar y ensayar es un momento de construcción Y justamente es un espacio libre donde podemos expresar lo que queremos, lo que nosotros sentimos que es la música Y la energía fluye porque realmente nosotros los ocho somos una familia Y entonces sabemos cómo es Calo, cómo es Jojen, cómo es Joni y nos conocemos Hemos llegado a ese punto de conocernos así también Que como en todo hay diferencias pero siempre fluimos La formación definitiva casi nunca se logra, es muy cambiante, ¿verdad? Al punto en que sobreviva Cacao, sobreviva la banda, eso es lo importante, la esencia Los músicos van rotando y yo hace mucho tiempo aprendí el concepto de este colectivo artístico Que pues es ya más comunal, ¿verdad? Como dice Adri, no es nada más llegar y tocar sino convivir y armarse de amigos y vacilar, ¿verdad? Entonces también es importante calzar en ese aspecto No es solo llegar y sonar vacilón, sonar rico, sino de conectarse bien Ok, Cacao, vamos con otra canción, ¿les parece? Sí, déjame Ok Por el bosque lacrimón que no secó, vive un chino muy patético Mala vibra en cada intención y para flores sin peligro de extinción Que reza su Dios dinero para que nadie saque plaza del cajero Y la gente pierda la noción para gastar y gastar sin ninguna restricción Tengo un gorila encaramado, no tengo moncha y no apagao Cada fecha pago como pantalón del dorero y en los bolsillos agujeros Cumbia, cumbia pa' la conciencia Cumbia, cumbia pa' la conciencia Ay, 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 ay ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!